Horarios y días de la cuarta jornada, que le parece, partidos que vienen muy interesantes Esto apenas viene comienzo, pero los equipos ahí están, no están muy alejados uno del otro Bueno, aquí está la jornada número 4, el Real España se va a enfrentar a las 3 de la tarde Enfrentando al Génesis, esto pues es el primer partido de la semana, ¿no? Sí, 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 es el primer partido, a las 3 de la tarde será en el Olímpico Que por cierto, la máquina va a jugar ahí, porque ya vamos a poner imágenes también del Morazán Ya está listo, Real España va a debutar en el estadio de Morazán contra el Olimpia Ese va a ser el partido donde van a inaugurar este estadio Francisco Morazán Que está de lujo, papá, como para chuparse los dedos Real España, 3 de la tarde versus Génesis Ya el equipo de la máquina también tomando nota Justin Campos ha estado trabajando para corregir todos los errores que se hicieron ayer en Justicalpa Cuando fueron derrotados por el Olancho FC Bueno, claro, Real España tiene que ganar ese encuentro Porque quiere recobrar confianza Que no es lo mismo que ha pasado en los otros torneos Que España ha comenzado bien los primeros dos partidos El tercero lo ha perdido Y después se viene una seguidía de derrotas Ojalá que... Se descarrila la máquina Sí, ojalá que puedan asimilar esta derrota Y que puedan reponerse el día sábado Ante el equipo de Génesis A las 5 con 15, Lobos de la UPN También el mismo sábado Se va a enfrentar al monstruo verde del maratón Que no sé en qué condiciones va a regresar ¿Cómo va a venir golpeado? No sé en qué condiciones va a regresar Pero el partido está para las 5 con 15 Maratón, independientemente de lo que pasa en Guatemala esta noche Creo que acá en el partido contra Lobos Pues va a venir también a querer ganar El partido está programado 5 con 15 en Choluteca Juega hoy maratón ¿Qué partido? Imagínese usted el desgaste que va a tener que hacer maratón Para poder sacar estos 3 puntos hoy en Guatemala Mañana estarían viajando a Honduras Mañana jueves Le quedaría el viernes nomás para ahí recuperar jugadores Y el sábado sería este partido contra Lobos Difícil Sí, y bueno, Juticalpa que viene de ser goleado ante el equipo maratón Va a jugar el mismo sábado ¿Contra la Jaiba? Sí Que viene inspirado después de pegarle al grande Va a recibir a la Jaiba Y la verdad que a las 7 y 30 de la noche En el estadio Juan Ramón ¿Crees que Victoria le puede ir a ganar a Juticalpa? Sí, yo creo que la verdad que Bueno, si le ganó a la Olimpia ¿Por qué no le puede pegar a Juticalpa? Habría que ver si Como te decía yo Es que son inestables Habría que ver lo de Juticalpa Porque Lo de maratón lo agarró muy bien Maratón lo doblegó Sí, sí, sí Pero en casa los equipos Ahora vamos a ver De regreso a Juticalpa En su estadio Un Victoria que viene motivado Ojalá que Victoria También pueda mantener Ese nivel de fútbol Que presentó ante la Olimpia Que a mí me dicen Que Victoria le ganó A la Olimpia con la banca Para mí No, no, no Todos los jugadores Que están en Olimpia Están aptos para jugar No, no, esa no es excusa No, esa no es excusa Le ganó bien Esos son los tres partidos Que se van a desarrollar El día sábado Ya el domingo Mire, en tu coa Real Sociedad Va contra Potros Ay papá Mire, un equipo urgido De ganar Y para dar ya Esa confianza Que necesita No solamente A la Junta Directiva Sino al mismo técnico Y la afición Real Sociedad Tiene que ganar este partido Sí o sí Porque la verdad No ha comenzado muy bien Solamente tiene un puntito Entre juegos Esta es la cuarta jornada Y van a recibir a este Olancho Que es una incógnita Porque si bien es cierto Tiene un gran plantel Pero apenas lleva un triunfo Que le acaba de ganar A la Máquina María Pero ya Real Sociedad Ya el profe Creo Héctor Vargas Ya a esta altura Ya tiene que tomar nota De ello Enfrentar a este equipo Con todo Y poderle pegar Porque es el momento Él lo dijo antes De que empezara el torneo Que el fortín De la Real Sociedad Va a ser su casa Va a ser ahí en Tocoa Y que ahí el equipo Que llegue Va a ser difícil Que le puedan ganar Ojalá que empiece ya Este domingo A cosechar Las mieles del triunfo Bueno Tres de la tarde Real Sociedad Domingo Sí El día domingo Recibiendo a Olancho FC Y para cerrar la jornada 5 con 15 Motagua Bueno Se va a enfrentar A su imagen Conado rival Lo que es el Olimpia Es un partido Es un partido también Con mucho morbo Porque Motagua Viene El clásico De ganar ¿Será que hoy Si le pega a Diego Al Olimpia? Bueno ¿No va a estar Pedro Trogli? Bueno Es que O sea En la vida En la vida Tienes que levantarte De repente Le pega a uno De repente Le gana a uno Últimamente Olimpia le ha ganado Todo a Diego No todo el tiempo Vas a poner Solo la de Casar O sea Yo creo que Motagua Bien inspirado Motagua Este triunfo Contra el Tauro Es el momento Es el momento Es el momento Motagua Y no va a estar Pedro Troglio Pero eso no es una excusa No 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 Pedro Troglio Al final no juega Viene que el Olimpia Le gana hasta Sin técnico Al Motagua Si lo ve usted Contra Motagua Es el partido Que menos Quiere perder Olimpia Va a ser un partidazo Y ojalá Diego Vásquez Que también ponga Lo mejor que tiene Y haga un buen Esquema de juego Para poder Derrotarle al Olimpia Si quiere ser campeón Tiene que pegarle Ya al grande Si yo creo Que es el momento Como para que levante La mano Diego Y la verdad Que Motagua Yo sigo Diciendo Que no me convence Usted me dice Del segundo tiempo Contra Tauro Contra Tauro Si muy bueno Pero la verdad Que recuerda Que Tauro Se quedó con uno menos En el campo Entonces Motagua Es donde sacó Una ligera Ventaja Y entonces Cuando yo le gano A un equipo Con una diferencia Numérica Dentro del campo A mi me queda La sensación De que Que ganas Por eso Porque te quedaste Con un hombre menos O porque enfrentaste A un equipo Con un hombre menos Entonces Yo Me reservo Incluso Si Motagua Le pueda ganar A la Olimpia Este domingo Porque sigue Sigue teniendo Usted también Usted también Usted también Como lo acaba De decir Mi compañero Deje la cobardía Enfrente a la Olimpia Como debe ser Como enfrenta A la UPN Como enfrenta A la Real Sociedad Como le mete goles A todos los equipos pequeños También hablo con la Olimpia Porque ya es tiempo A tu archirrival Como de la Olimpia Bueno ahí está La jornada Número 4 De la Liga Nacional De nuestro país Con este clásico Incluido Me parece que es el partido Más interesante De la jornada Tomando en consideración Que Motagua Tiene 6 puntos Y es primero En la tabla Y el Olimpia Que tiene 4 4 4 Significa que si Olimpia Le gana al Motagua Estaría llegando a 7 Y lo desplaza Y nos imaginamos El Real España Y nos imaginamos Al Real España Gana Gana Lo veo ganando Al Real España Lo veo ganando Haría 9 Entonces Motagua Si quiere seguir En el primer lugar El siguiente día Tendría que ganar Doblegar Al Olimpia Y si no lo doblega Motagua estaría pasando Al tercer lugar Ah si si Se dan los resultados Con la combinación De resultados Que caería La tercera posición Así que así está La jornada Número 4 La que se viene Para este fin de semana La verdad Con muchos juegos Muy importantes Equipos que quieren Estar siempre ahí Pegadito al otro Y otros pues que No quieren estar En la última posición Así que a estar pendiente De lo que pueda ser El día sábado Comienza esta jornada Número 4 Bueno recuerde Tendría que ganar Tendría que ganar